¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram. Que ya que estamos, me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Bueno, vamos a ver qué onda. Áldor Aldeano con Yami, el cassette de tu vida. Vamos a ver qué onda. Re contundente la bata. Pero al mismo tiempo está como bastante apagada. Me gusta. Pienso que todo no es más que una maldita ilusión. Una prisión rigurosa en una extraña dimensión. De la cual solo escapas cuando te toca la muerte. Y te dice, ya va siendo hora de que te despiertes. Te advierte que será doloroso despertar y mirar desde otro punto a tu propio mundo caminar. Desde un lugar repasa los años que en tus costillas. Y te das cuenta que la vida era solo una pesadilla. Te ves rechazando a personas que quisieron disfrutar solo de tu presencia, no de tu dinero. Y te das cuenta tarde que no todos somos mentirosos. Y que lo sencillo y puro siempre fue lo más valioso. Qué oloroso. Rebobinar el cassette de tu vida. Analizarlo desde el comienzo hasta la despedida. Y por más que busques detenidamente y con esmero. No aparezca en esta cinta ni un amigo verdadero. ¡Uuuh! 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 ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¡Oh, buenísimo! Bueno, voy a parar acá porque yo calculo que esto va a ser barra, barra, el concepto de por sí que vos, digamos, puedas agarrar el cassette de tu vida y tirarlo para atrás, rebobinarlo por completo y ir analizándola es una locura además te desbloquea muchos recuerdos realmente realmente con todo lo que está escribiendo acá Aldo pero me relaciono absolutamente con todo porque así es el ser humano con todos sus fallos con todas sus como se llama con todas estas falencias que tiene quien no se mandó mil cagadas como decimos acá nosotros y realmente trató de siempre como que retomar el camino y aprender de todos sus errores es muy fuerte loco es muy fuerte el concepto en sí y él lo trata como una musicalidad con un buen gusto a la hora de escribir loco que es es muy lindo es muy lindo y este tipo de temas te abren la cabeza y te quedás como flasheando fuerte de lo que del concepto o sea yo por lo menos me vuelve loco el concepto en sí de que vos puedas ir tras tus pasos ¿no? ir ahí analizando todo loco y diciendo ¿cómo hice esto loco? ¿cómo hice? o sea como desde desde otro plano ¿no? me ceba me ceba mucho eso loco y esta y esta manera de Aldo encima de de barra 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 ¿no? y parece que no respira es tremendo uuuh 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 que lindo uuuh por el pasado caminando haciendo aquello que ni en sueño harías el tiempo está en tu contra una vez más uuuh los AU de Aldo que lindo el tiempo está en tu contra una vez más no se puede echar para atrás yo no sé si lo cansaste lógicamente hay parte que no quieres ver sientes temor de nuevo para o miras la cara como un firme de terror quisieras tener papel o quizás ser otro actor pero eres tú así hermoso Oh Desde lo ocurrido por si vuelves a nacer El papel que reunía Todo el amor que sentía Por aquella persona que esta pasión desconocía Es el que dejaste aquí creyendo Que ahí no llegaría Y solo estaba esperando que ocurriera O algún día, hoy daría todo Porque el tiempo fuera un cangrejo Recuperar tu reflejo antes de ponerte viejo Escuchar los consejos que los viejos te daban Porque yo creía que lo sabía todo Y no sabía nada Nada de nada, mente atrofiada, errada Que andaba inspirada en la más cerca Que clava una de esas en el medio Que linda que cantan ¿Cómo lo sostiene? ¿no? Lo draguea a una banda Me encanta Mucho feeling Yo no sé si lo cantaste Y todo es así Que temazo, loco Si es que tiempo, hermano Siéntelo Analiza y piensa Analiza No, 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 no ¡Uf! ¡Hermoso! Y cuida a la gente que te quiere mientras estén. Que llegue el momento que desaparecen. Y es para siempre. Y es para siempre. ¡Uf! Es lo que hay. Y a mil, las veas, y papá un vestido controlando el sonido. No puede tener un mensaje tan poderoso, loco. Es un temazo. Con una musicalidad, además, lo tratan un buen gusto, loco. Las melodías, la letra, loco. Lo que escribe Aldo es increíble. ¡Hermoso! ¡Qué tema, loco! ¡Qué temazo! Me lo pedían un montón y, obviamente, cuando me piden mucho algo siempre es por esto. Porque realmente hay un concepto atrás increíble. Hay un instrumental que realmente me gustó mucho. Me gusta el hecho de que, por más de que yo soy de analizar mucho las instrumentales, en este caso, la instrumental quedó en un tercer plano, prácticamente. Y está bueno eso. Porque, digamos, muchas veces el mensaje es muchísimo más fuerte que el instrumental y te impacta de otra manera. ¡Hermoso, loco! ¡Hermoso! ¡Qué temazo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.